Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gina Varela se convirtió en una víctima más del crimen organizado, luego de que el sábado pasado robaran su departamento. Sí, caray, se metieron rateros a mi casa. El sábado salí a comer con mis papás y se metieron a robar, a esculcar, ¿sabes? Y lo feo es como la invasión a tu intimidad, que ven tus fotos, ven tus papeles, ven tus cosas, y pues también que te roben se siente horrible. ¿Se llevaron muchas cosas? Pues cosas pequeñas, joyas, relojes, mis tarjetas, computadora, tablet, ese tipo de cosas, pero bueno, lo material siempre se recupera. El atraco ocurrió a plena luz del día, pero esta no es la primera vez en que asaltan el edificio en el que vive. Fue un policía ahí a checar y pues ya están viendo para poner más seguridad en el edificio. Violaron las chapas y se metieron por la puerta. Ahora sí que entraron por la puerta grande. Es un edificio de departamentos y desgraciadamente ya van dos robos ahí. Ese día nos robaron a dos y pues Rosaconcha también vive ahí conmigo, es mi vecino y a él también ya lo atracaron, a mi querida Rosaconcha. Sin embargo, se niega a señalar a un posible culpable o a asegurar que el portero o conserje pudieran estar involucrados. Pues en realidad no, o sea, como que es muy delicado ponerle el dedo a alguien, pero pues seguramente alguien que nos tiene estudiados y que saben que salimos por varias horas o no sé, o sea, la verdad yo creo que alguien dio el pitazo de que yo había salido y en ese momento aprovecharon para entrar. Finalmente agradece no haber estado en su casa en el momento en el que los delincuentes hicieron de las suyas. Gracias a Dios yo no estaba ahí porque sé de muchos casos que amarran a la gente, que hacen horrores, pero pues gracias a Dios yo no estaba ahí y solo fueron pues pérdidas materiales que esperemos que ahorita con mucha chamba se recupere todo. Mejor verle el lado bueno, ¿qué le hacemos? Y gracias a Dios también de tener trabajo y poder pues volver a comprar todas mis cositas. Informó Elizabeth Zorio. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.